bueno gente acá pasando losa para pasar tiraje empecé a notar que hay humedad en los escombros que van saliendo seguramente hay alguna filtración existente en días de lluvia por el momento abajo mucho no se nota siempre que tengan que hacer este trabajo tengan la precaución de mirar tratar de razonar si pasan caños porque bueno puede cruzarse alguno y tener un problema después siempre no hagan solamente las tres pulgadas que necesitamos en este caso piquen piquen un diámetro considerable digo que hagan una una clara boya pero que se pueda hormigonar y que quede que quede bien que quede como corresponde y 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 Esto es tranquilo, con golpes de 2 kilos, pero controlados. Nada de revolver el masazo para todos lados, hay que tener algunas precauciones, espero que se vea la claridad. Acá ya nos cruzamos con algunos alambrecitos de la malla, los vamos cortando a guachazos, dado que acá no entran las herramientas chetas que promociona el amigo Larry. Bueno, ya nos vamos a ocupar de pan triste también, pero pan triste es un manantial de estupideces. Pan triste podría hacer un video todos los días de él, pero nada, tampoco es que quiero que mi canal se base en payasos así. Larry ahora ya está entrando en el juego, ya tiró esa de, yo no uso las herramientas distribuidas en la escalera o apoyadas en el cinturón, porque a mi me gusta trabajar prolijo, porque yo tengo cinturones portaherramientas, y si cheto, claro, obvio. Y fíjense que las baterías sean compatibles, que una plataforma encastre a la otra. Ahí está, ahí está mostrando su trabajo. Por eso habla con fluidez, porque eso es lo que hace él, vender herramientas, vender hilti. Y bueno, es así. Porque tiene un pistón que va hacia abajo y hacia arriba. Ah, qué novedad, ¿no? Pero bueno, es como decirle que en un auto van a encontrar un árbol de leva. Pero bueno, no me quiero engañar contra el Arby, porque el Arby dentro de todos es un muchacho que ya aprecio. Y, nada, ya bastante sobradas pruebas dejé de cómo se debe probar una herramienta, de cómo envejecen con el tiempo, de que esos primeros seis minutos se disfrutan un ratito, después ya no cortan. De hecho, hay herramientas que a mí me gustan mucho, que ya no están cortando como antes. Y nada, es así. Probá la garantía o, bueno, comprá otra. Ya hay una obsolescencia programada de las cosas que... Y bueno, nada. Las de él seguramente siguen cortando como el primer disco, porque ¿qué va a hacer? La instalación eléctrica de la cocina que tanto menciona. Y sí, ¿cuántos cables vas a cortar ahí? Corta más cable en la sección cortando cable que en lo que... Vamos a tomarlo como que no fue un palo para mi gallinero. Que no me tengo que sentir zarpado. Y nada. Pero Larry sabe que estuvo tirando indirectas. Estuvo haciendo cosas que a mí particularmente me hacen enojar. Ay, qué miedo, se va a enojar el tano. No. Voy a empezar a decir algunas cosas que me parecían. Y que, por respeto o por aprecio, no decía. Porque, antes que nada, soy un video vidente. El que se quiera ir, la puerta está abierta. Esto es así. No es que acá es José María Domínguez y amor y paz. Yo, en donde me siento zarpado, salgo a responder. Bueno. Volviendo al tema del laburo. Ahí. No sé si lo van a ver. Pero ahí ya está el tiraje del termo. Tendría que justificar un poco el agujero. Dado que, bueno. Lo hice de una manera tirando referencias. Tirando referencias. Formé un triángulo entre la pared, el tiraje. Este. A ver si lo puedo mostrar. Este que es el tiraje. Y el termo. O sea, elaboré una especie de triángulo escaleno. Por fórmulas que ya todos conocemos de geometría de primer año. Llegué a este punto. Como pueden ver, no está muy errado de donde correspondería el agujero. O sea, que tengo que corregir un poquito. Centímetros. Porque quizás lo que engañó un cachito a las medidas es esto. También lo podría haber hecho de una manera que lo intenté. Pero, francamente, no me dio resultado. Porque chocaba en una viga pasar una mecha de abajo para arriba. Así que, bueno. Lo hice con la fórmula del triángulo escaleno. Y llegué bastante bien orientado. De hecho, está saliendo calor acá. Si lo pudieran ver. De hecho, lo van a ver en mis anteojos. Que hay gotitas de agua. Así que, bueno. Nada. Voy para abajo. Me fijo. Voy presentando los caños. Y después voy a llenar esto con hormigón. Como para que no baje agua. Así que, esta sería la segunda parte. Porque después quizás se me mezclan cuando subo los videos en el taller. Pero la segunda parte de armando el tiraje a reglamento de termotanque. Para, bueno. Una de las bolillas del curso de gas que estamos haciendo. Así que nada. Les mando un saludo. Y nos vemos ahora en un ratito. Ustedes lo van a ver cuando puedan. Pero inmediatamente hago otra parte del video.